¡Suscríbete! 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 Sí, la meua esposa también es esta que dice, verás, soy de muchas cosas. Es decir, todo lo que pudiera ser utilizado como armada y ensadera. Bien, doña Claudia explicará. Doña Claudia. Es la capa de ser rey. No está así de momento, pero no tarda de llegar. Ah, ya lo veis. ¿Y quién es el seu carrer de la empresa? Teste de patrimonio. Dicen que a su vez malación rica, a fe de que siga muy más rica. Uy, noble misión. ¿Y qué tal le va? Revolín regulam, por desgracia. Pero ya se viene a comprar carlos, ¿eh, sí? No me digas. Ay, la verdad es que yo me voy a apuntar a la oficina de la TUR y me van a enviar aquí. ¿Y si se puede que no se trata de ningún error, señorita? ¿Un error? ¿Por qué no ha tratado de ser un error? Ay, digan que no soy el tipo de persona que poten que ser en aquel trabajo. Echén. Así tiene que despedir. Y su perfil corresponde perfectamente al que doña Claudia espera de la persona de esta zona que es yo. ¿Un perfil? Ay, no sabía que tenía ningún perfil. Ay, al cap de la TIR no soy ningún tipo que pueda interesar a ningún cap de cervell. Así pasa que usted es actor en la TUR desde hace dos años. En realidad, casi tres. Y el psicólogo de la oficina del NEL quiere decir como apático, resignat, en tendencia a la confabricación y al desprestigio de sí mateix. Ay, ¿y ese es el perfil que busquen para que es yo? Espera que le pasa el tipo de restaurant. ¿Vole un café? No, gracias. Tiempo de no dormir. ¿Vos? Ya saben, ¿no? Nos mirarán, es, claro. Esta vez. ¿Cuál es mejor cosa que les ha costado? ¿Tanto sale primero todo el interfono? ¿Un interfono? Ay, como en las películas son blanquimedres. Con veus y a dos pequeños. Mi interfono está de color verde. Pues, ¿qué? Va tan contento a tocar la tercera rosa. Es no me esperas caso de extrema urgencia. Pues, ¿sí que hay que extractar una señal de alarma? Totalmente. Y va tan contento, porque contigo en este sabes cual seguramente serás en la vez castigado. Mirad, ¿sí que se instale? Está bien, señorita. ¿Qué desees? Ay, pues, mirad. Ni se me acerré vos preguntaros. No, es que... Yo pensaba... Ya, Pe... Sí, sí, Pe... Pero... Sí, sí, Pe... Sí, Pe... Sí, Pe... Sí, Pe... Sí, Pe... Espera, me voy a dejar hablar. Por favor, por muda. Sí, gracias. Lo sé. Sí, sí, lo sé. Sí. No sé, pensaba que doña Cláudia... Cuando me volverá me lo diría. Sí. Es el nombre de la carta de Cervell. Sí, él dijo Cláudia. Sí. ¿Cómo se va a cridar Samantha si no está aquí? Ay, de verdad, ¿eh? Sí. Sí. No, dona, tampoco el sartote, ¿eh? Sí, sí, yo sé. No, yo sé. ¿Qué? ¿Ves? Sí, sí, de seguro que cride. Sí. Cuando se piensa una mica me recride. Que sí. Que te escuchas. Que no, pues, en el tío. Saca de seguro que cride de deberes. Ay, está bien. Adiós. Esa bien. Señorita Dominga. Señorita Dominga. Señorita Dominga. Señorita Dominga. Ay, perdón, perdón, perdón. Es que, com no contestaba... Ay, yo sé. Sí. ¿Soc Jerónimo? Com que, 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 Jerónimo. El que està a costa el seu, del seu espat, no el meu. Ah, que no fa falta que m'anuncie quan cride per l'interfono. No, ja sabia. Clar, clar que sabia. Sí, l'estava passant a roba. Sí, ja veu. Sí, soc molt intel·ligent. Sí, jo li quedava per, per, per veure si pot portar el cafè que m'oferirà abans. ¡Que sí! Ay, pues, sí, sí, sí. Que quan de sucre? No sé, dos, tres, sí. Tres, tres, tres. Amas, yo no m'ho serà sa guamabilitat, veritat. Vale, moltes gràcies. Adeu. Ai, és vostè més eficaç que el geni tancat al termo. Necesita alguna cosa més? No, moltes gràcies. Un moment, un moment. Qui, qui, qui és el tipus que està al costat del termo? Ah, quin termo de feix? És aquell, el que està al costat de la foto. Ah, què és? Supose que es tracta de l'empleada del meni, no? És el seu, que és el recàrrec. Ah, bueno. I on està ara? En el termo. En el termo. No és un termo, és una urna funerària. Ah, ja, ja, ja. Ah, però, 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 què ha fet i dirà que l'encàstig i d'aquesta manera? Va a morir en el ejercicio del exterú de funció. ¿El exterú de funció? El matí, si el teléfono vostè va a... ¿Eh? Ni recordes, ni apartés. ¿Qué ha sigut en contacto? I per què no els repostem? Al cap i a la fi, són clients els quals m'ho has d'arruïnar. Per què, com a directora d'aquesta sucursal, representa la continuïtat de tot el sistema bancari. Sóc la responsa de tot. Però igual que un ministre no se pot culpabilitzar de res, llevat que comprometa greument la criminalitat del sistema. Bé, diria jo, de solidaritat sencera. El que estan, les persones importants, no se pot culpabilitzar de res. El que estan a dir en l'escala és el que tenen que pagar que els altres. I vostè, xerona, un poble actor en el que, un o no, un ten que voler mor. És el més baix que hem pogut trobar en les traïs al mig. I el seu marit? El meu marit, com veu, semblava una miqueta retorat. Anem, més o més com vostè. Ja veig. A més, passa el period de prova, i després ja decidis que... Ai, si encara estic viu. Pensa en el seu sou, i en el problema de trucar aquest país. La crisi també aconseguis els pobres tècnics. Pensa en la seva dona, el seu fill... No tinc fill. Pensa en la seva dona, i mantinen les cares que s'hi va quedar per entornar a la casa de l'Hilidat, que han tirat de nou un treball el primer dia. Ai, m'ho està posat a ser difícil, eh? Estic segura que vos quedan escut per atent, i heu vist de tirar pràcia molts candidats. Bocat de tactor. Desa la fi, t'han sort de remuntar. I el dia que tenen a fijar que el veig de gust es pot pensar... Sí, la meua dona m'odió en freqüència, però... però crec que de la seva boca no es tracta de ningun compliment, eh? Acaba de arribar la... Som a consciència. Ai, no, per favor, que això és tarta de diners. De 3 milions d'euros fes més? És que la veritat... Apenas em queda res per a viure. Quantes es et veig som, eh? Uns 10 milions. Vostè ho hauria de saber millor que ningú. Com 10 milions no es pot anar molt llun en aquesta vida. Si vols que li siguin sencer... No es mogau en salt del servei. Com a cap de servei, puc oferir-li, senyora, tota la casa de su vida d'aritat? Fins i tot la financera? Potser sí, pròxicament. Escoltes que no beguen. Em permeten ri de personons? Seixó li divertéis, però em dic bèrrar-la. Acabo de bocetar el pel de 3 milions d'euros. I lòxicament, estiguin en la de xos. Lòxicament? I lòxicament, estàs vostè tan pertorbada com l'ofica que acaba de guanyar el personadà. Més aprenent del pel? Més i m'acabar. Tant pertorbada sí, però per tot el contrari. Ara són milions tan rica com abans. Si encara no hi queden 10 milions... A vostè calla, que a ningú li ha donat tiri en aquesta guerra no. De totes maneres, vostè és el culpable final per la seva incompetència en matèria financera. Oh, no! Ho veu? És molt imbècil, fins lo reconeix. Sí, ho sabem, senyora. Són tan menys conscients de les limitacions d'aquest home tan pobre com a innocent que ha abusat tant de confiança com la nostra. Li falten un parell i dos. Sent dubte, però per raons de gasbats de fosques no podem posar-li indicamentes al carrer. Però és la voluntat. I què penses fer? Començarem per uns quants castells corporals. D'on hi sembla aquesta home que té majeta que ve de curt propetejar? Per descomptat. Començarem vostè, senyor, que la realitzaran? Segur que a tu fer-o? Clar, clar, que la realitzaran. Ja, ja, ja. Sí, sé yo. Ah, sí, sí. En más de 30 minutos estaré allí. Fins ahora me va a perdonar que era el meu peruqué que me había olvidado que tenía en citas que me había dicho. Claro, ¿dóna de las circunstancias? La compré, señora, la compré. En tinta l'an. Hombre, ¿qué consta conseguir una cita en llogueras? Además, la meua filla es casa de ma. Una pena que el meu marino pueda asistir a las noces de la misma chiqueta. ¿Y eso? Sí, que en país pensé que yo siga el chico espiadorí, pero no tengo ganas de que es casi como un conill, ¿eh? Amén, Jerónimo. Els treballadors també li ajuden a diari i sempre apuntades per agafar el seu lloc. Estem en crisi. Almenys, els nostres clients utilitzen el més de xicotet calibre. Almenys que es poden guardar en una bossa o un tono. Comencem nota que no està al meu lloc, ¿eh? Per descomptat, dicta que et tracta el meu lloc. Escolta, vostè m'agrada ser simpàtic. Així que vaig a fer-li una cosa. Una bonificació per cada parer de tortasos i unes bones vacances per cada feria de bala. Què li sembla? Que preferiria un xupetient i bales. Ah, no, empegueu-li. El fonamulista treballa sense xarxa i el gasó que li fa gran senyor el seu treball. Vostè és un artista. Sí? Ai, hola, poguda. Sí, sí, tot bé. Que tinc la veu ara. No? Tot va bé. Sí, ja saps, coses de la matina. És normal. Avui he començat a treballar. Ai, això m'ha tingut doña Claudia. Sí, sí, sí. No, treballar aquí no sóc tan perdedor, no? No? Eh, està bé. Per ser, eh, una dona que expliques del restaurant. Hm. Era per si volies a menjar amb mi. Que sí. Ara es veig. Está bé. Adeu. No sé com' li he dit que tot a la fe. Com va, sotteràni? Alguna cosa trencada? No. Crec que no. De qualsevol forma, va ser culpabil. No te preocupes. Es un reconociment veterana. Vengas así. ¿Verdad? Agafa aire. Suelta. Agafa. Suelta. Siguiente, por favor. Abajá. Suelta. Abajá. Suelta. Volte. Esta voz debe que el cambio de trabajo ahí. Venga, la revisita la ve. Ay, espero que no siga veninós. Venga, Gironi, ¿por qué no habías venido a mí? No, yo no he venido a su... Per favor, al mes, dóna'm una bona puntada al cul. Es que ahora tengo que justificar el meu show. Perdone, pero no contesto. Yo he vingut a Brahim y la seua ayuda. Sí, sí, ya que lo haces a usted, he aconseguit muy tutecar la nueva capital por tres en dos años en mi Magdalena. He olvidado el su nombre, señora Beskuit. ¿Está usted famole? No. ¿Por qué lo digo? Porque me ha quedado señora Beskuit y soy Magdalena. Puede ser una miqueta. Es que es la hora de mentar y ya sabe. Bueno, déjame así. Yo he vingut a Brahim y la seua ayuda. Y mire. Le he portado tus carameles. No me quesas sus carameles. Lo sé, se verá que voy a hacer a portar a todo el mundo. Mira. ¿Te agrada la chocolate? No, no, mire, déjame. ¿Vosté pensad que te intenten hacer estas cosas? ¿Nestros? ¿Perventura? ¿Pensa que no tengo res más que hacer en todo el día? No, pero... Además, ¿sabona del que dijo? Sí. Ah, sí. ¿Em pot explicar cómo ha hecho para aumentar la suya fortuna en tres años? No ha hecho nada. Ah, no ha hecho nada. ¿Y no le da vergüenza? No, la verdad. Venga, sí. ¿Le da o no le da vergüenza? ¿Puedo ser una miqueta? Pues muy bien. ¡Más! ¿Está bien, señor sabate? ¿Y ahora qué? Lo sé muy, pero es contacto está acá con el dolor. Tan solo te van a necesitar los clientes sin serisquetes. Además, como puedes ver, el me gusta es bastante traumático. Estoy confuso. La verdad es que no sé si me ha pasado una mica. En efecto, mai vaig pensar que va a ser esos seres de boceta maestras se amagarán un verdadero pítol. Em va posar de cametes al carrer. Tirar-li, ché gaso. Además, l'última clienta va a ser necesitar a aquest espat. M'estic plantejant el fet d'ampliar el perímetro de les seues competències per a mí. Les meues competències? Pero vamos a pasar una xifra toda para comprobar que hay realmente competències necesarias. Que para mí aquí no se pone igual, pero a mí. Le temen como un cartí. No la arco. No la arco. Gracias.